¡Aquí viene la marinera! Aprendí a creer esta tierra hermosa que me vio nacer y aprendí la historia de mi gran nación que llena de gloria nuestro corazón, que llena de gloria nuestro corazón y aprendí, aprendí, aprendí que el Perú es macho y pichu y es el Señor de Cintas como las minas de Naca y las minas de Chal-Chanja para el Cachavín de Huantá, los Mochipas y los Chibúes, los Juárez, Picos y Huancas Orgullo de mi Perú, país, hombres y mujeres, de heredos y heredos y heredos del imperio de los incas y el grito libertador de Cunerín y de Ayacucho, donde mayo en el callao Perú al salvo en su cárter, colonias y miguelta que viva el Perú, señores, que viva la vida entera que vivan los dos colores, arriba nuestra bandera porque soy veruana, yo soy orgullosa de mi tierra hermosa, de mi patria entera que vivan los dos colores, 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 que vivan los dos De todas maneras, que viva el Perú, señores, ¡viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Arriba la selva, de todas maneras, porque soy peruana, yo vivo orgullosa, de mi tierra hermosa, de mi patrocera, que viva mi costa y mi cordillera. Arriba la selva, de todas maneras, que viva el Perú, señores, ¡viva el Perú! Arriba la selva, de todas maneras, que viva el Perú, señores, ¡viva el Perú! Arriba la selva, de todas maneras, que viva el Perú, señores, ¡viva el Perú!